¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Alba Marina Riverón de Montevideo, Uruguay. Y estoy en este espacio de poesía en casa gracias a la invitación de Ana María Mayor. Bueno, vamos a ver. Flor del Paraíso. ¡Qué inmenso dolor sentí en el alma! Vi cómo te arrascaban de tu seno. Lucías en atardeceres ardientes y tempranas mañanas luminosas. No pude salvarte del destierro. ¡Qué inmenso dolor el de mi alma! Hoy estás separada en dos, pero te tengo. Tiemblo perderte. Vive, levántate. Nostalgia de verte florecido, de mostrar esbeltos tus capullos. Iluminar mi corazón en primavera. Llevas en tu seno el arco iris. Bella, fuerte, sensible, eniesta. Llevas la más bella de las almas. Por eso te llaman Flor del Paraíso. Bueno, es de una página que se llama Mi Jardín, que salió en un libro de, en un boletín de Silvia Puentes de Ollena. Mi naranjo. El árbol de naranjo me ha tocado, con una de sus ramas silenciosas. Caricias de pequeñas hojas, de sus azares el aire deslumbrado. El árbol de naranjo me ha mirado. Encuentro sus pupilas en mis ojos. Su sombra, tan fresca, es mi regazo. Su sueño de niña me ha tomado. En la tierra que sostiene sus raíces, el recuerdo de cosechas ha llegado. Canasto, canasto, con delicias en mis brazos. Jugos dulces, almíbares, ensueños. El árbol de naranjo me ha mirado.